Yo soy Francisco González y esto es Octava TV, hoy me encuentro en el Hotel Oro Verde en la presentación de las candidatas oficiales a Miss Ecuador 2019. ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! ¿Qué es el momento en el cual tendrás que lastimosamente dejar la corona? Nostálgica, no quiero irme, no mentira. Un poco así nostálgica, alegre. Yo feliz de vivirme toda la experiencia de nuevo, de llegar aquí al Hotel Oro Verde y recordar cuando yo andaba en ese corre-corre de candidata, cuando me impuso la banda mis padres. El llorar aquí en el escenario cuando gané Miss Ecuador y ahora estar del otro lado de la moneda y mirar atrás realmente y decir gracias Machala, gracias Ecuador por la oportunidad que me dieron. El trabajo de ensueño, nunca lo soñé pero lo obtuve y lo viví al máximo. Hablando de tu experiencia ya que estás terminando, ¿cuál sería la que vas a recordar con más cariño de todo este año, de todo este trayecto? Te puedo decir que realmente me llevo la noche de la elección. Es algo que venía recordando y se me pone la piel de gallina porque me lo gocé con mi gente, me lo gocé con mi familia, bailé hasta las 3 de la mañana, me levanté a las 5. Fue un corre-corre pero ese fue el principio de cuando mi vida se revolucionó. De ahí en adelante son puros recuerdos de amor, de cariño y de entrega, de esfuerzo, de trabajo y de determinación. Pero ese es el recuerdo más vivido que tengo, el que me hace querer ganas, me hacen dar ganas de llorar. El hecho de que ya no voy a ser yo quien va a recibir los aplausos, el cariño, los mensajes, eso es un poco nostálgica. Pero alegre, ¿sabes? De culminar algo con tanto positivismo, con tanta entrega y dárselo a otra persona que se lo disfrute de la igual manera que yo o mejor quizás. ¿Tienes tal vez alguna candidata favorita? ¿Tienes por ahí ya? A todas. Yo cuando yo les decía, ella es una charla que tuvimos juntas, cuando yo era candidata a mí siempre me preguntaban lo mismo, ¿Quién tú crees que es tu mayor rival? Yo siempre decía que todas, porque a veces uno le pone el ojo a la equivocada y al final de cuentas nos sorprende la que menos esperábamos. Entonces sí hay que tenerle fe, hay que tenerle ojo al piojo como se dice en Manaví, porque la belleza ecuatoriana es diversa y está ahí. Simplemente es el hecho de que al final de cuentas es quien se mantiene auténtica a sí misma, quien estudia, que realmente quiere el trabajo, es la que se esfuerza. Lo que yo le diría como consejo de reina saliente es que realmente aquí no importa si llueve, relampaguee, si granice, tú siempre tienes que comportarte a nivel. No importa qué pase en tu vida privada, no importa qué pasa a tu exterior, tienes que mantener la calva y tienes que ser el ejemplo de muchas personas. Ojo, no estoy hablando solo de mujeres, sino de hombres también. Tú eres la que representa la belleza integral de un país diverso y tú tienes como saber tratar con diferentes personas, diferentes personalidades y poder llegar a diferentes públicos. Lo cual tú tienes que crear una influencia positiva para crear un cambio, si tienes que ir paso a paso y unirte a un proceso muy grande que conlleva todo un año o quizás un poquito más. Entonces, te deseamos lo mejor del mundo y para terminar, regálanos un saludo para Octava TV. Muchísimas gracias por entrevistarme a este señor que tiene una voz así como de locutor. Muchísimas gracias a los televidentes y oyentes de Octava TV. Les envío un beso a su eterna Miss Ecuador. Estamos con la representante de IMAXAL, Anely Ruiz. Cuéntanos, ¿cómo estás viviendo esta experiencia de ser candidata a Reina del Ecuador, Miss Ecuador 2019? ¿Qué tal la estás pasando? La estoy disfrutando, por supuesto. Muy emocionada, muy contenta por estar aquí representando a mi ciudad. Cuéntanos, si ya viste a todas tus compañeras, a todas las que están, ¿cómo tú compitiendo por esta corona? ¿Ves alguna que te dé como que esta también puede competir contra mí o no? No se trata de eso realmente. No. No se trata de eso, se trata de competir conmigo misma, de demostrarme cada vez que soy mejor y de seguir adelante. La verdad es que es el primer año que estoy en esto y la organización es súper estricta. Por eso se llama organización. Súper puntuales, súper organizados. ¿Y los nervios? Hay que combatir los nervios. Si tuvieras que destacar algo de tus ideas, de tu provincia, ¿qué sería? Sin palabras. Simplemente hay que demostrar lo bella que está en nuestra ciudad para que se puedan dar cuenta del campo. Que brille, que brille la nueva ciudad. Exacto, que brille, que brille con nosotras también. Pues te decimos todos los éxitos del mundo. Esperamos que la corona se quede aquí en Huachal. Por supuesto, sí, claro. Un saludo para Octava TV de parte de Agnelli Ruiz.